¡Hola, hola, mis amorcitos! ¿Cómo están, mis bebés hermosos? Bienvenidos un día más a mi canal. Para hoy tengo una invitada súper especial, como siempre, mi hermanita Eri. Hoy vamos a hacer una dinámica súper divertida que hace tiempo hemos querido hacer. Esto les da una pista y esto también. Mi mamá está tras bambalinas y ella nos va a ir leyendo unas preguntas que nosotras vamos a ir contestando en este tablero. Y la que lo haga mal se lleva su tortazo. Entonces, bienvenidos un día más y vamos a comenzar. ¡Vamos! Bueno, ya estamos más que listas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No sé qué va a salir de aquí. ¿Cómo estamos de lindas? No quiero tortazo. Bueno, todo sea por ustedes. Todo sea por su entretenimiento. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. Madre, suéltala. Bueno, van las preguntas para Eri. ¿Bebida favorita alcohólica de Vivi? Ok. ¿Mi bebida alcohólica favorita? ¿En qué momento volteamos? Va. ¿Cuándo tú llegas ya? Ah, pero ¿qué es eso tan largo? ¿Cuántas bebidas? Ya, una. Una, dos, tres. Guaro verde. No tengo pastelado, yo no tengo pastelado. Te salvaste. Muy fácil. Bien. Listo. Bueno. Excelente. Excelente. Empezamos de para arriba. Siguiente pregunta. Siguiente. Para Vivi. Uh-huh. Serie de Netflix favorita de Erika. Uh-huh. Ya, a ver. Ay. ¿Qué? Listo. No. Ok. Una, dos y tres. El capo. No, la casa de papel. ¿Cómo así? Si usted se ha visto al capo mil veces. El capo me encantaba cuando estaba más adolescente que lo daban por RCN. No lo daban por Netflix. Hoy en día me encanta la casa de papel. Si usted es la perris. Se llevó su tortazo. Yo me soñé con la perris. Si usted era la perris. Sí, yo me soñé. La moza del protagonista. Me soñé una vez que yo era la perris y que tuve, me lo encuentro con el capo. Ay, Dios mío. Ay, no, no quiero todo. Su tortazo. Uh, primer tortazo de la noche. Ay, no lo quiero. Listo, a tu amor. Má, tráeme una toallita. Por favor, yo me quito aunque sean los ojos. Ah, sí, de toallita no. Por favor. Listo. Ay, les doy con el amor. Les doy con el que todavía quería hacer esto. Por favor. Con amor. Sí, con amor, sí, de toallito. Ope, ay, con amor, por favor. Listo. Una, dos, tres. Ay, cómo quedó. Ay, eso es muy divertido. Muy divertido. Dios mío, mi cabello. Ay, mi cabello. Ay, no tenemos que ver con ella el cabello. Ay, mi cabello corta. No, no, ya estuvo. Bueno. Ay, se me vestió por la garis. Como a ella. Bueno. Listo, siguiente. Bueno. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Estar contigo. Estar contigo. Estar contigo. Bueno, amor. El siguiente pregunta. Next one. Next one. Para Eri. Ok. Perfecto. ¿Vive prefiere playa o campo? Pues no sé actualmente cómo estar a la vuelta, pero bueno, me aventuro. Una, dos y tres. Playa. Conozco muy bien a mi hermanita, ¿qué me parece? ¡Ay, costa! Me parece que no voy a probar tras de la hora. Listo. Siguiente. Para Bibi. Viaje donde inicié a tener ataques de ansiedad. Erika. Estás tuya para. Donde yo empecé a tener ataques de ansiedad. ¿Cuál fue ese viaje? Salto. Super. Yo ya llevo escribiendo aquí todo el... Este coso ya me hice sin empezar. A ver. Listo. O sea, ¿dónde fue el ataque? No, ¿dónde empezó? ¿Dónde fue el viaje? ¿Dónde ella empezó a tener ataque? Tienes que ir a sus destinos ¿Y por qué los dos las jala si usted no llegó al destino final? No, porque hay 15 Ah, bueno, sí, tienes 15 Listo, listo, dejémoslo en el destino Listo, uno, dos y tres ¡Bien! ¡Celabado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se te salió de Panamá! Y yo dije, ¿qué fue tu puta Panamá? ¡Qué parada pues! No, no, no Listo Listo, bien ¡Súper bien! ¡Súper bien! Listo, siguiente Para Erin País que desea visitar Yo Nombre del... Sí, país que desea visitar ¡Ay, maríaca! Te llevaste tu primer tortazo Uy, uff No, espera, yo creo que es uno de Europa Bueno, yo creo que es este, no sé Listo Listo ¡Ya! Estoy muy nerviosa, creo que yo voy a probar el pastel ¡Una, dos y tres! Italia ¡Grecia! ¡Obvio Santorini, el de toda la vida! No, yo no sabía ¡Claro! Yo sabía, yo sabía que era uno de 30 de Europa Pero no Grecia Italia no, no ¡Ay, joven madre! ¡Grecia! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Claro, no! ¡Te asusta muy poquito! ¡No, no quiero! ¡Luego mi pelo! Muchachos, mi pelo Listo ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay! ¡Cochina! ¿Qué es el postre favorito de Eri? Bueno El postre favorito de Eri Uy, hermana, qué poco me conoces Qué desilusión Ya Ok, quiero poner una No sé si se escribió así ¡Una, dos y tres! ¡Tres leches! ¡No! ¡No puede estar más lejos de la realidad! Ese me gusta Pero este es mi favorito ¡Tres leches! Hasta mamá lo sabía hacer tomar No, mamá no lo sabía No, tú no lo sabías Sí, marica ¡Ay, tú no lo sabías! ¡Ay, tú no lo sabías! ¡Eri, me gustó ever! ¡Yo le doy ché! ¡Era de piña! ¡Ay, Dios mío! ¡No, lo quiero! Mamá, te lazo para ti también ¡Una, dos y tres! ¡Tres! ¿Cómo haces la... ¡Como haces la... ¡Está muy rica! ¡Como haces! ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Sé que ustedes están disfrutando demasiado de esto! ¡Ay, no! ¡Pero no lo supieran nada! ¡Cantarísimo! Bueno Bueno, para Eri ¡Uy, explica mucho! ¿Nombre del primer novio de Vivi? ¡Ay! No, pues... ¡Súper sencillo! ¡Listo! ¡A la una! Yo estaba segura de donde no sea ¡Una, dos y tres! ¡Eri! Hermana, te conozco tanto que tú me tienes desilusionada Te conozco Te conozco demasiado Y eso que yo nací después Bueno Es verdad ¡Y a ver, María! ¡Dale, madre! Bueno Para Vivi ¿Cuándo fue mi primer viaje a Europa? El mes, ¿listo? ¿El mes? Sí ¡Listo! ¡Madre! A la una, dos y tres ¡Noviembre! ¡Cati! ¡Cati! ¡No fue en noviembre! Fue en octubre Octubre y parte de noviembre Pero en octubre empezó Pero en octubre fue que empezó Al final es octubre ¡Qué punto! Al final es octubre que por eso cogió noviembre ¡Uy, esto está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está muy bien tonada! Pero ellos están disfrutando de esto A mí me gusta verte tapar leche Al que me lo chupen ¿Cierto, muchachos? Están les gustando ver la tapa de leche en la cara ¡Ah! ¡Cocochino! ¡Ay, pochito! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Está creando preciosa! ¡Está creando preciosa! ¡Uy, como para chuparle toda esa carita! ¡Ay, sí! Bueno, dale ¡Listo! Para Eri Para Eri ¿Un color favorito de Vivi? ¡Uf! ¡Me mataste! ¡Te llevaste el tortazo! ¡Ay, me mataste! ¡La maté! ¡Hasta mis seguidores lo saben! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mire! ¿Qué pasó? ¿Yo por qué puse? Pero y yo aquí toda concentrada ¿Me haces esto? ¡Casi me sacas el corazón! ¡Ay, no! Vamos a ver No sé ¡Dale! ¡Una! ¡Una! ¡No! ¡No, no tengo ni idea! ¡Tres! ¡Negro! ¡Bien! ¡Total! ¡Toda mi ropa es negra! 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 ¡No! ¡No, mami! ¡Hanamás perecidia! ¡No! ¡Yo estaba entre ropa y café! ¡No! ¡Listo! ¡El rojo está entre ropa! ¡Qué divertido es esto! ¡Una! ¡Dos! ¡Dale! ¡Echamela toda en la cara! ¡Ah! ¡Tup! ¡Tres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero es que saliste la ropa! ¡No! ¡Pero ¿Por qué tanto? ¡Chúpese la perra! 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 ¿Cuántos tatuajes tengo? Una, dos, tres. ¿Cuántos tatuajes tiene? Sí, el todo es el total. Quiero vengarme. ¿Cuántos tatuajes tiene? Está conmigo, está conmigo. No, porque ahí no es que ya no me acuerdo, ¿verdad? Una, dos y tres. Siete. ¡Casi! ¡Seis! ¡Ay, casi! Me voy a vengarlo, me voy a vengar. ¡Casi! ¡Ay, no, Erika, pasillo! Me voy a vengar. ¡Ay, no, Dios mío! Dios mío, es que se me ha hecho esa crema hasta las tripas, parce. Pues usted, boca, que abrió la boca. Vamos a eso. Mira, me digas que está lleno. Una, dos y tres. ¡Auxilio, no, Abbo! ¡No, Abbo! Listo. ¿A qué edad perdió Vivi la virginidad? Uy, creo estar segura de eso, pero no sé. Vamos a ver. Dios. Ojalá que sí. ¿Listo? ¡Una, dos, tres! ¡Bien! María, pero ya te conozco demasiado. No, me conoces demasiado. ¡Sí, increíble! ¡Sí, súper bien, te felicito! ¡Ay, madre! Yo sí no, yo a ti no, porque tú no me conoces de nada. ¡Madre! ¡Continuamos! Bueno, para Vivi. ¿De cuántos colores me he pintado el cabello? ¿Ya? Yo no sé. ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Muy bien asistida! ¡Negro, pobrito y rubio! ¡Ah, pero sí! ¡Súper fácil! ¡Es así que va súper fácil! ¡Felicitaciones! ¿Artista favorito de Vivi? ¡Ay, cómo es que se llama ese man! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Una, dos y tres! ¡Bruno Mars! ¡No te lo puedo creer! ¡Yo la conozco mucho! ¡Es de serio! ¡Esto es increíble! ¡Yo no sabía, sí! ¿Qué es esto? ¡Ya me conocía hasta ahí! ¡No hayan venido demasiado! ¡Demasiado! ¡No! 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 Bueno, para Vivi, siguiente pregunta. Ok. ¿Cuál género de película le gusta más a Eric? Ok. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Te rompe! ¡Muy bien! ¡Sí ves que sí te conozco! ¡No, pero a comparación de mí! ¡Para él! ¿Qué tomo siempre con todas las comidas? Ok. ¡Listo! ¡Una, dos y tres! ¡Agua! 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 ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Es muy fácil! ¡Vale! ¡Ay! Ya como se está sintiendo rotada, ya está diciendo, ¡ay! ¡Eso está muy fácil! ¡Ay! ¡Qué pese a hacer mi hermanita! ¡Ay! Siguiente pregunta. Mira, se me hizo una formita en la calle. Para Vivi. ¿Qué perfume favorito de Eric? ¡Listo! ¿Será que te llevas una de tu motocicleta? ¡No! ¡Una, dos y tres! ¡Sea, tres, 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 tres! ¡Sí, sea Carolina Herrera! ¡Ajá! ¡Agua! ¡Agua! ¡Eso tiene una de una de un chiquito! ¡Agua! ¡Agua! ¡Muchas amas! ¡Ya las preguntas han terminado! ¡Bravo! 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 ¡Esto pica mucho! ¡Mis amores, esto pica horrible! ¡Esto pica horrible! ¡Esto pica horrible! ¡Esto pica horrible! Bueno, espero, mis amores, que se hayan divertido muchísimo. Yo no veo la hora de quitarme todo esto de mi cara. Nosotros nos divertimos demasiado. Espero que les haya gustado mucho. ¡No! Por favor, no duden en dejarnos sus comentarios. Y por supuesto, espero poder contar con ustedes para mi próximo video. ¡Una próxima! ¡Cuídate mucho, por favor! ¡Bye! 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 ¡Gracias!